Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explore, hoy desde aquí, desde Pingüinos 2020, aquí en Valladolid. Acompañadme en esta aventura, vamos para allá amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ¿qué tal la potra? Bueno, ¿qué, Diego? ¿Preparando ya? Sí, sí. Yo me quedaba un día más de buena gana, pero hay que... este año toca marchar. ¿Hay que partir? No me la llevo. No me la llevo. La donamos, ¿no? La donamos al campo y a quien le necesite. Muy bien. Esta es tu moto entonces, ¿no? Sí, se llama Úrsula. Ah, muy bien, Úrsula. ¿Este pseudónimo es tuyo o es de la marca? Es mío, tiene historia. ¿Ah, sí? Qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos centímetros cúbicos tienes? 600. Ah, 600, está muy bien. Buena, buena máquina. Sí, sí. Buena máquina. Sí, señor. ¿Cuánto le coges? ¿200? Lo máximo que la puse, 215. Ah, joder. En Alemania. Ah, muy bien, muy bien. En Alemania, aquí no se puede. ¿Esta te la llevas a Alemania? No, ya no. Estuvo allí. Ah, sí. Se estropeó, la mandé para arreglar aquí y aquí quedó. Vaya. Muy bien. O sea que tiene historia esta también, ¿eh? Sí, bien. ¿Y rutas por Europa, por el resto de Europa? Sí, sí, sí. Pues bien. Muchas aquí, ¿eh? Y muchas aquí, pues muy bien. Pues buen viaje, Diego. Muchas gracias. Nada, hasta luego. Hasta luego. Son de Portugal. Diego. Ah, coño, creí que era Diego. Digo, ¿de dónde saca Diego la silla? Yo no, que quería que era mi colega Diego, con el gorro. Ah, ok, ok. Pues estos han hecho unas cuantas... Unas cuantas... ¿Ah, tipo la esta, no? Sí, la de... Sí, la de... Sí, tiene... Yo tengo una poca también. Tiene muchas, muchas. Sí, 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 sí. Claro. Algún día me la pondré. Claro. Pues hay... Una gabardina me tiene que recoger. Ha llegado antes un madrileño... Eh, lo verás en un vídeo, que venía con un chaleco, y ponía detrás... De Braganza, ¿no? Eh... ¿Cuándo han venido? ¿Cuándo han venido? Eh... ¿Cuándo han venido? Eh... Ayer. Ayer, ayer. Ayer, ayer, ok. Por si pasaron un vuelo cerrado. Y pasaron un vuelo cerrado. Ah, muchos años en Pingüinos, muchos años. Primera vez. También es la primera. También es la primera. Es la primera vez en España. También. Primera concentración. Ah, sí? De España. Ah. Todas estas son de Portugal. Todas. Todas portugueses. Todos. Ah. Tenemos molta do norte a sul, cara. Eh, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Yo soy de Coimbra. Ah, de Coimbra. Yo y él somos de regra. Yo vengo a Pingüinos. De todo Portugal. Él es de Coimbra. Ah, más años a Pingüinos, bien. Y es el que les ha invitado a ellos. No, 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 no lo conocía. ¿Se han conocido aquí? Aquí. Ah, muy bien. Ahora. Muy bien. Luego ya veréis en Portugal otra vez. Eh, sí. Sí, claro. Sobre todo en Faro. Calor, caliente. Mucho calor, chicos. Claro, claro, claro. ¿No habéis ido? Sí, en Faro. Es quente más. Tienes la playa perto. Está quente. Te vas a bañar. Sí. Aquí no. Aquí el frío. Abajo. Casaco. Eh. La hecha perdida en el parche. Se quema. Sí. Ah, no, es que le va a humo. Sí. Le va a humo, le va a humo. Cuando llega aquí se para. Y vuelve a ir otra vez. La tenéis a maestrada, yo creo. Buena chica, buena chica. Buena chica. Buena chica. Sí, sí. Ya mañana se acabó. Sí. ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo está? Carajo, carajo. Pero no se siente mucho calor. No, porque está el tronco. Sí. Si lo quita, arco. Todos estos símbolos son de concentraciones de motos de Portugal. ¿Eh? ¿Tú? Todas, todas. Todas son de Portugal, ¿no? Todas. Todas, todas. Qué bueno. Todo de Portugal. Grupo. O tal, lobo. Lobos y compañía. Muy bueno. Los lobos también es duro, pa. ¿Eh? Los lobos de neve también... Ah, no, mas es diferente. Los lobos de neve no es covilhé. Faro, claro. Faro, tem para ahí. Ajá. Mas o meu es este. Ajá. ¿Cuál es la más importante de todas, de Portugal? ¿Cuál? Faro, Faro. Ah, Faro. Es que Faro lo tiene mucha gente. Faro y dos... Depende dos años. Depende dos años. Ajá. Cuando, en años de aniversario, es siempre mejor. Sí, 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 sí. Sí, pero ya no es lo mismo de... No, claro, 10 años atrás. Mucha, mucha, mucha gente, mucha. Ha perdido, ha perdido. Ah, ya. Ya, ya. Aquí, ya no sé, pero más de 20 mil. 34. Oh, no creo. Los números siempre aumentan. Siempre aumentan. Vamos, tiendas de campaña son menos. Seguro, seguro, seguro. Sí, sí. Sí, sí. Hay mucha gente que va pronto. Mucha gente queda en los hoteles y ellos no van afuera. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y aquí, en la moto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Sí. y y y y y y y y Música Carta o un cartel donde dice Piratas del asfalto Peña Motera Pozaldez, Valladolid Música 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 muy bien, que lo pasen bien gracias, hasta luego hola buen fuego tenéis grupo motard portugués os postinos aquí no hay imbéciles esto es algún mensaje hola hola ¿de dónde sois? de Mojaos muy bien de Mojaos, de Olmedo de Barcelona muy bien entrevista de Hermas llevas muchos años viniendo aquí 14 a pingüinos todos seguidos no, un par de ellos ha habido un par de ellos cuando no hubo pingüinos que no vine y otros por temas personales no he podido venir pero de estos 14 últimos años he tenido 12 11, 12 ¿y qué es pingüino para ti? es conocer gente mira, a estos chicos no los conocía y este año nosotros somos de aquí pero también llamaba yo desde que estaba en este embuecillo o sea, en tu para qué canal estás grabando para Marisi Explorer sí sí pues aquí estamos pagando el día pues muy bien veo que habéis hecho amistad sí, sí con lo cual las amistades que se hacen aquí son para toda la vida dicen un turco un español este no sé qué y un catalán yo no digo más bueno, bueno eres turco eres turco sí ah, muy bien tú eres de Bulgaria ah perdón pues muy bien muy bien Bulgaria y este es catalán amigos y aquí nos despedimos en la aventura de hoy gracias por acompañarme nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto amigos chau 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 chau